Y palmas arriba la gente de la Alianza No mi amor no seas mal pensada No, 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 no tengo a nadie Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Que te olvidas, te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Pensando, pensando tonterías Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza No hay razón para tu desconfianza No hay razón para tu desconfianza No seas mal pensada No, 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 no tengo a nadie Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Que te olvidas, te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Pensando, pensando tonterías Sabes que cuando te vas te extraño tanto Sabes que cuando te vas te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas te extraño tanto Tanto no hay razón para tu desconfianza ¡Burranado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!